Hola amigos de Playtime, pues el día de hoy yo me he trasladado hasta Santa Tecla, me he salido del set y me encuentro precisamente en el Palacio Tecleño celebrando y acompañando a Arani en sus 10 años, pero yo no he venido sola, sino que estoy muy bien acompañada y aquí estoy rodeada de un montón de amigos que están divinos señores, son unos perritos y algunos son adoptados, otros han sido rescatados, porque Arani hace que esto sea posible señores, aquí hay uno que ya especialmente he enamorado de este animalito hermoso, pero miren, aquí ustedes pueden encontrar de todo tipo de perritos, él está nervioso, ¿qué opina? ¿Es niño o niño? Hola, está nervioso señores, las cámaras del 33 lo pueden nerviosos, aquí tenemos nosotros que estamos un poquito más pequeñitos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, así que aquí hay perritos que son adoptados como ya les había dicho y Arani hace posible todo esto y el día de hoy nosotros los estamos acompañados de esos y ustedes se preguntan que por qué estos perritos están tan guapos y es porque el día de hoy ellos van a desfilar señores, yo les voy a dejar con las imágenes de todo lo que va a suceder acá para que ustedes vean a estos perritos y también ustedes apoyen estas causas que la verdad están muy buenas, así que saluden, yo los voy a dejar con las imágenes, así que seguimos con Mateto y les van a presentar más perritos que están súper lindos. Buenos amigos de PlayJing y aquí me he encontrado a uno de los muchos amigos que yo al inicio les comentaba, su nombre es Jagger y miren qué guapo este muchachón que tenemos por este lado, ha venido elegante señores, como el evento lo amerita. Y aquí me encuentro con su dueña, ¿su nombre? Yole, Yolanda. Yolanda, yo le quiero preguntar a usted, me pareció muy interesante cuando me dijo que el perrito era adoptado, porque la verdad que la gente tiene un mal concepto del estado de estos perritos y cualquier persona le diría, ¿dónde lo compró o algo por el estilo? ¿Me podría contar un poco acerca de la historia de cómo Jagger llegó a su casita? Este perrito fue abandonado debido a su edad, es un perro geriátrico, tiene alrededor de 8 a 10 años, eso es lo que le han estimado los veterinarios. Cuando lo encontré, él estaba en un estado de nutrición grave, no tenía pelo en algunas partes, tenía gastritis, tenía un montón de enfermedades y poco a poco lo hemos levantado y ahora ya es sano, él ya salió de todo lo malo y está en un hogar que lo quieren bastante. Yo quiero que vos le hagas una invitación a toda esa gente que aún no se anima, o a esa gente que prefiere gastar mucha cantidad de dinero en comprar un perrito y no en adoptar uno o rescatar un perrito. Bueno, yo los quiero llamar a ser un llamado de conscientización más que todo, es muy importante que conozcan el montón de personas que lastiman, maltratan y abandonan perros, no es necesario tener un perro de raza. Así es, no hay que dejarse llevar por la raza, la verdad que yo una vez leí un refrán que decía, vas a saber la raza del perro cuando sepas cuánto ha sufrido este perrito. Así que aquí lo puedo dejar con Jagger que les manda un saludo ahí a todos los amiguitos de Playteam, y nosotros vamos a seguir aquí desde la celebración de Arani y sus 10 años. Bueno amigos de Buena Onda, amigos de Playteam también, por supuesto que nos acompañaron las chicas de Playteam, que es guapísima la niña que vinieron aquí a este gran evento de Arani, y nosotros disfrutamos viendo los perritos y por supuesto, alegría total. Exactamente, fíjate Irene que, bueno, se ve bastante el cariño que la gente le está dando a los perritos, y sobre todas las cosas, la gente que todavía no tiene un perrito puede adoptarlo, realmente es darle una casa, darle una familia, o sea, te van a estar acompañando, y qué bueno pues también la gente que viene a apoyar, porque acuérdate que aquí están recaudando fondos, también para poder darle mantenimiento a estos lugares que están cuidando estos animales. Así es, y también leyes que se han aprobado, gracias a Arani, gracias a las firmas que ellos han recaudado, también a Chilas, quiero que nos digan algo. Como un pera de esta chica con vestidos que siempre en el Platini, les quiero preguntar Constanza, ¿por qué el día de hoy no están guapos? Bueno, yo quiero apoyar esta bonita causa de Arani y ganando, animándole, vendo, tratando de ayudar, y obviamente el show ha estado precioso, y usted si quiere seguir Arani, búscalo como Arani El Salvador en Facebook, y puede adoptar un gatito o un perrito, o hacer una donación. Así es, ahí ustedes ya la recomendación está hecha para que usted apoye, y también ustedes si cerca de su colonia, cerca de su casa, cerca de su lugar de trabajo, vea algún perrito, no le tire piedras, no lo maltrate, él también es un ser vivo y siente tanto como nosotros. Así que si puede hacer el favor de rescatarlo, ayudar perritos que están cerca donde usted vive, también sería muy bueno hacerlo. Exactamente, bueno, definitivamente que ha sido un muy buen recorrido para nosotros, igual hacer la invitación a todos los jóvenes que están viendo o Plating o Buena Onda, que apoyen esta no le causa porque realmente se está ayudando, o sea, y hay muchas formas de lo que se puede hacer, adoptando, ahorrando para ellos, o buscar a la gente indicada para poder ir a todos estos eventos, ¿verdad Chele? Así es, usted ya sabe, está la invitación, nosotros nos quedamos aquí disfrutando, y seguimos con más de Buena Onda. ¡Vamos! ¡Inplating! ¡Inplating! ¡Inplating!